¿Qué nos dices de estos anexos? ¿No? Pues sí. Entonces, en lo único que yo podría decir que es así particular, pues mira, hay dos cosas, una tú la mencionaste, los 18 mil millones de pesos de la banca de desarrollo, esos sí podrían potenciarse tal vez para dar créditos en la renovación del parque vehicular, quizás, eso creo que sí se puede hacer y es algo que no estaba contemplado. Y lo otro que es muy importante, que no lo mencionaste, es que se dice que se va a mandar un decreto a través del cual se va a permitir la repatriación de capitales a México. Es cierto. Eso es muy importante, aunque faltan los detalles, porque hay muchísimo dinero, vamos a decir, cientos de millones de dólares fuera del país, que si México pusiera una tasa de impuesto muy baja, podrían repatriarse a México e inyectarle liquidez a la economía. ¿Y por qué los regresarían? Es decir, esto se supone que son mexicanos que tienen dinero fuera, ¿no? Yo lo recuerdo esto de los años ochentas, se pedía que se regresara el dinero que había salido. Bueno, por una razón fiscal, porque si los regresan hoy en las condiciones actuales, tendrían que pagar una tasa de 36 al 38 por ciento. Y si se pusiera una tasa de 5 a 10 por ciento, pues había un incentivo, vamos a decir, aunque no es la palabra correcta, de blanquear ese dinero que no está correctamente reportado a la Secretaría de Hacienda. Es eso, o sea, es casi como si se le estuviera dando una oportunidad a gente que tiene dinero en otras partes, que no lo ha declarado, de regresarlo y de ponerlo, digamos, al tanto con las autoridades en un pago muy menor. Tiene que ser así, de otra manera lo pudieran traer voluntariamente y pagar el 36 por ciento. Claro. Dice justamente el Consejo Coordinador Empresarial que esto podría traer al país cerca de 10 mil millones de dólares. Bueno, eso podría venir inmediatamente, sí, fácil. Y tú dices, o sea, ¿hay dinero que está afuera atorado? Es decir, ¿que por razones de este impuesto no regresan? Bueno. ¿O porque prefieren estar invertidos en dólares? No sé. No, porque tú puedes estar invertido en dólares en México y declarado legalmente. O sea, ese dinero que entraría es dinero que tiene algún problema fiscal, que no se ha declarado. O sea, es una especie de amnistía fiscal. Correcto. Es una amnistía fiscal en aras de decir, bueno, preferimos ahorita cobrar menos, pero que vengan y ese dinero se utilice y a lo mejor se invierta en México y perdernos el dinero que hubiéramos recibido si mantenemos el 38, el 36 por ciento para, pues eso, para que sea legal. Sí, no, y ahora que el peso se ha devaluado, pues es muy atractivo traer dinero y comprar activos en México, por los propios mexicanos. Interesante, ¿eh? La verdad. Supongo que es una decisión que no debe estar ausente, o sea, debe haber críticas, ¿no? O ese dinero que está en paraísos fiscales incluso. Pero faltan los detalles, Denise. Eso nada más se anuncia, se pone el enunciado, se enviará un decreto, pero no se ha mandado el decreto, no sabemos los detalles. Bueno, entonces, del resto, efectivamente, hay algunas partes que da la sensación que, por ejemplo, este tema de inversiones en escuelas y demás, o sea, pues, ¿cómo? El manejo austero del presupuesto, pues, uno pensaría. O cumplir con el recorte. Cumplir con el recorte, Raúl. Pues sí, se supone que eso es lo que hacen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué opinas de lo que dijo la Coparmex? Es interesante, la Coparmex dijo, ya no me pongan a mí a firmar un documento dos horas, si estábamos platicando con Raúl Feliz. Y te preguntaba yo, Raúl, interesante lo que hace finalmente el presidente de la Coparmex y que nos da a conocer una serie, digamos, el detrás de las cámaras, si me lo permites, de este acuerdo al decir, a ver, nos platicaron el viernes. Se tardaron mucho tiempo en hacer un texto. En el primer texto habían puesto a los trabajadores como inspectores, digamos, para ver si los empresarios subíamos los precios. Eso nos pareció muy agresivo, muy polarizante, pero además luego nos entregaron el texto final dos horas antes. ¿Por qué lo íbamos a firmar? Interesante, Raúl. Estabas criticando porque no querían que sirviera como un elemento para mejorar la imagen pública del gobierno como estrategia de comunicación, lo dijeron desde ayer, la Coparmex. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la Coparmex, aunque no conozco los detalles de cómo estuvo la negociación. Bueno, definitivamente, pues, es un acuerdo que más que, pero yo lo interpreto así, o sea, con lo que te he dicho, más que como un acuerdo operativo, como los viejos pactos de los años ochentas y noventas. Este es un acuerdo que trata más bien de mostrar que, pues, el país y sobre todo el gobierno tiene una estrategia y tiene el apoyo y la solidaridad de los empresarios, de los líderes roberos, y que el gobierno no está solo ante la adversidad. Y, pues, fundamentalmente eso es lo que trató de mostrar. Y lo que entonces hay que leer es que la Coparmex, pues, no estuvo dispuesta a darle este respaldo al señor presidente. Sí, que se dijo yo, a mí no me usen para esto. Sí. Y, de hecho, lo comentamos aquí ayer, en parte de algunos de los participantes, era increíble el discurso que era de un espaldarazo, literalmente, más que estaba más como en aras de mostrar unidad que de mandar un mensaje muy concreto. Cerrando filas. Sí, que de mandar un mensaje muy concreto. Pero, bueno, interesante, los dos puntos que tú ves concretos son los 18 mil millones de pesos para la Banca de Desarrollo, y el otro es la posibilidad de que se disminuya sensiblemente lo que se le quita, digamos, al dinero que se repatría a México. Que no ha sido declarado. Sí, que no ha sido declarado, y del cual todavía no tenemos los detalles de cómo sería. Muy bien, te agradezco muchísimo, como siempre, Raúl. Buenas tardes.